Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela brasileña, El otro lado del paraíso. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web anfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. El resumen que te traemos el día de hoy viene cargado de ambición, personas de mal corazón, que por amor al dinero, son capaces de lastimar a cualquiera. ¿Qué tan lejos llegaría por dinero? Descubre cómo estos personajes le dan vida a una trama increíble, absorbente y llena de mucho drama. Sin duda, es una de esas historias que debes ver más de una vez para entender y degustar. La historia nos cuenta la vida de Clara, una joven deshichada y muy humilde, que a causa de una desgracia, acabó en un psiquiátrico. Clara es huérfana y se encuentra viviendo con su abuelo en unas tierras en donde supuestamente hay un buen terreno para explotar y conseguir esmeraldas. A pesar de esto, Clara y su abuelo no muestran interés en ello, ya que, a causa de la ambición, perdieron seres queridos en un terrible accidente, tratando de hacer la mina para esas tierras. Clara conoce a Gael, un joven heredero de una familia que, lamentablemente, va en decadencia y se enamora perdidamente de él. Gael es un hombre machista y de muy mal carácter, por lo que Clara al principio no se muestra segura de casarse con él. Sin embargo, su suena, Sofía, es malintencionada y quiere que Clara sea de la familia para agarrar las tierras de ella y su abuelo. Engaña a Clara y le dice que debe ser empática con Gael. Así es como nuestra protagonista cae en estas manos, logrando ser engañada y llevada a un psiquiátrico durante 10 años. Luego de ese tiempo, Clara despierta en la segunda fase de la novela, confundida y sin saber cómo llegó a este lugar. Ahora Clara está perdida, sin amigos y con una sed de venganza inmensa hacia la familia de su esposo Gael por causarle tal daño. Con ayuda de una amiga logra salir del psiquiátrico y está lista para recuperar lo que le pertenece. Una historia llena de drama y dolor pero que, en su segunda fase, nos muestra la ira y la venganza. Una novela interesante lista para que la disfrutes y descargues. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.